¡Suscríbete al canal! 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 Y luego, ok, otra vez, ok, la última, para que se oiga algo así. Ok, eso está facilita, ahora vamos a completar esta introducción, vamos a completarla, después de haber hecho eso, hacemos esto, es nada más jugar sobre la escala, ok, la escala de sol, en terceras, ok, una vez más, una vez más, porque esta va a ser parte del adorno, una vez más, y después terminamos aquí, rematamos aquí, otra vez, ok, todo es para afuera, ok, entonces que se oiga algo así, ok, y pónganse truchas, porque ese pedacito último que vimos, va a ser el adorno de toda la canción, ok. Ahora, la voy a explicar también para que ustedes, que no tienen con quien practicar, la canten, porque a veces uno, cuando empieza, nomás saca la introducción, y luego ya se queda callado, o empiezas a cantar, pero no hay nada de música, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a acompañar con su acorde de primera y segunda, esta canción no lleva tercera, así es que nomás vamos a hacer lo que es primera, sol, segunda, re, ok, si gustan hacerlo con dos dedos, no hay problema, como les guste más, ok, primera, segunda, y por si la buscan tercera, que es do, pero no vamos a usar tercera aquí, ok, comenzamos, vámonos, dice así, me dicen el asesino por ahí, y dicen, me anda buscando la ley, porque maté de manera legal, ya que burló mi querer, entonces ahí meten el adornito otra vez, ya lo habíamos visto, ok, pero le vamos a dar una última pasada, ok, esta canción voy a ver si le digo a mi carnal que los acompañe con el bajo quinto también, ok, entonces ya la vimos, ese es el único adorno que va a llevar toda la canción, entonces continuamos, en un momento que se los maté, pegado de sentimiento y dolor, ya que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón, y otra vez el adornito, ya está en el cielo, juzgada de Dios, y allá de lo alto, si acaso me ve, sabrá la ingresa que tuve razón, sabrá cuánto lo adoré, y ahí otra vez la, la, el de la introducción veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también, el que me hizo criminal, ok, y otra vez el adornito, va la justicia buscándome, buscándome a mi, mas no me entrego a saber la ocasión, que era el hombre que me hizo infeliz, de abrirle su corazón, veinte años que de sentencia me den, con gusto yo voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también, el que me hizo criminal, ok, y otra vez, va la, el adornito y acabamos aquí una vez más la última saludos ahí a mi compa Rigo, de esbravito714, saludos a mi canal Gabriel Rodríguez, para todos, ahí estamos, hasta la bye bye compitas saludos ahí a mi compas